Los 50 años nos implicaban un desafío, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias y hemos ofrecido una programación que tendrá artistas de los más diferentes, pero Maluma, el show de Gilda, a través de la presentación de Natalia Oreiro, la posibilidad de tener a Jessie Joy, la posibilidad de Perales, de Franco De Vita, de Carlos Vives, de Joaquín Sabina, India Martínez, una embajada histórica, los artistas locales más consagrados de la Argentina, como lo es Soledad, Abel Pinto, Luciano Pereira, la participación de una orquesta sinfónica que va a consagrar los días del... Bueno, realmente creo que hemos hecho una propuesta muy interesante, todo el cuarteto, lo mejor del cuarteto, tratado con un profesionalismo y con una puesta en escena que va a ser único. Es muy importante este festival, no solo para Villa María, para la región, para la provincia y para toda la Argentina. Bueno, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, el compromiso de toda una comunidad, el sumar esfuerzos de provincia, de nación, de otras jurisdicciones, y el estar muy orgullosos de lo que fue aquella idea que hace 50 años un grupo de vecinos tuvieron y que fue transformándose y transformó el entorno y hoy tiene quizás el escenario más importante que tenga la música en la Argentina y que nos exige tener un festival a la altura de las circunstancias. También se ha hablado algo fundamental, que es la inversión. ¿Se puede saber cuánto es el número cercano a la inversión? Estamos cerrando porque hay muchas variables a tener en cuenta, pero es una inversión muy importante, muy importante que obviamente supera los entre 50 millones de pesos aproximadamente, por eso hace falta hacer un cálculo muy claro de las entradas, el costo que tienen, la cantidad de entradas que se venden, para darnos cuenta de esa magnitud, que bueno, para un municipio es un desafío muy importante, pero año tras año ha venido siendo un festival equilibrado, porque tienen el acompañamiento de la gente y la apuesta importante de que esa inversión se multiplica en cientos de puestos de trabajo, en un movimiento económico en la región, en gastronomía, en hotelería, en inversión turística que llega a la región y a la ciudad. Por lo tanto, es una apuesta muy fuerte de una marca ciudad, que es la ciudad de la música, y que con su universidad, con sus festivales, muestra claramente de que Villa María, a pesar de ser una ciudad pequeña, del interior del interior, tiene la capacidad organizativa para ofrecer el mejor evento musical de la Argentina. Esa inversión no es solo costeada por el municipio, sino por un grupo de trabajo importante. Sí, sí, por supuesto. El 75% es una inversión que surge de la venta de entradas, luego hay un sponsoreo, y luego hay inversión compartida entre nación, provincia y municipio. Este año va por TV Pública en vivo todo el tiempo. En TV Pública, y hemos logrado cerrar de que la totalidad de los artistas puedan tener todo su show a disposición de la televisión pública por nosotros, que transmita el 100% del festival.